¿Alguna vez os habéis preguntado qué pasaría si en una partida con muchísima gente de 0 builds la tormenta se hace pequeña en la zona del agua? Pues ayer en las finales de Europa que clasifiqué con mi hermano Carlitus, nos pasó y no tiene desperdicio de esta partida. Para el que no lo sepa, en las finales solo gana 100 dólares el que gane la partida. Da igual las kills que hagas, da igual el top que hagas, da igual todo, solo importa ganar. Vais a ver la locura. Oye, lo de que el bot me esté esquivando las balas como un p***o crack, ¿qué es, tío? Mira lo que se agacha y todo. No, no, que no es que peguen, es que son súper inteligentes. Vale, deberías de llevar cura white, algo de cura white. Si podemos meternos por el medio rollo muy medio sería la hostia. Rollo muy aquí. Rollo, algún arbusto de high o algo. Por ejemplo, aquí en el puente. Pero escucha, no te resta más esta zona que tenemos aquí la movilidad para luego. Sí, por ejemplo, sí. Esta zona tiene que cerrar en medio, o sea que si nos cierra. No, estamos bien aquí, o sea, cuanto antes vayamos. Tienen más fems ahí, delante. Van a disparar, van a disparar, muévete para el lado. Van muy flipados estos, eh, como vas en el puente le reventamos la p***a cabeza, te lo digo. Este chaval me está ignorando, eh, no pasa nada. Mira, mira, ese creo que es el de la chapa. Yo me encantaría tirar, vaya, una impulsa y con las fems pusearlas hacia el... Y ya está, bro, y ya está. Van a disparar, tío. Van por el medio del mapa disparando a todo el mundo como si fuesen Benjifish y Mogra en suprime, de verdad, tío. Qué rabia de p***a, tío. Voy yo, eh, primero. Cuidado ahí, ya, no van a disparar, eh. Muévete. Aguanta, aquí va a haber gente, aquí no nos ponemos. De hecho, este arbusto puede ser nuevo, eh. No, 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 gente ahí a la derecha, bro. No, disparan, disparan, cuidado, cuidado. Hay gente de gusto, Carlos. Yo iría más para acá, yo iría más para acá, ¿no? Tenemos luego el río para movernos, ¿o qué? Sí. Nos disparan, cuidado. Baja. Baja. Gente abajo nuestra a la derecha. Gente abajo nuestra a la derecha. Les ven. ¡Se pegan, se pegan, se pegan muchísimo! ¿Quién está aquí? Llega fuerte. Uno muerto. Bueno, estoy rompiendo el suelo, eh, para pillar esto, eh. Tenemos gente aquí, cuidado, ignóralos, ignóralos. Claro, pero van a llegar, bro. ¿Vas volando? ¿Vas volando? No, no. Si vas volando, no te haces nada. ¡Cuidado, a tu izquierda, a tu izquierda! Siente. Te metes aquí y es fuera. Qué random es, cuidado. Lo has crequeado, eh, lo has crequeado, pero cuidado. Muerto. Buenísimo. No le puede dar res, eh, ni nada. Ahora lo rematamos. Ya, a ver que tiene de luz. Sí, sí, tangy, tangy. Espérate. Te van a rematar, estás conmigo. Hay gente del arbusto, hay gente del arbusto. Cuidado, cuidado, te van a picar de aquí. Están tirando vallas, posiblemente vengan, eh. O sea, que hay que estar pendientes para asomar. Vale, vale, vale. Están con Pem en la mano, cuidado, bajo para abajo. No me han dado, no me han dado. Cuidado, nos han puesto el fuerte aquí. Vuelvo a subir, Pem. Cuidado, cuidado los de la derecha. Si vuelven a tirar pen, volvemos a bajar y volvemos a hacer lo mismo. ¿Quiénes son los de ahí? Los de los arbustos. No, han rotado, han rotado. Los de los arbustos. Ah, aquí están ahí enfrente. Vale, vale. Vicente, sin hacer una mierda, eh. Sin hacer una mierda, Rode. Te quedas quieto aquí, sí. Rodeo, full aquí y aquí entra y se mueran. Y aunque haya gente abajo, les damos. Vamos con muy buen luz. Totalmente quieto con la escopeta, eh. Quédate en medio. What? Tranqui, 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 tranqui. Ahora estamos en un segundo dado. Sí, sí, pero cuidado, cuidado, que te van a mirar. Cuidado arriba. ¿Maybe iría y poner un fuerte y hacer lo mismo y estar quietos? Pero por aquí arriba, eh. Cuenta. Vale, tranqui, tranqui, tranqui. Ahora subo, ahora subo. No se voy a poder subir el itus. No se voy a poder subir, eh. No. Espera, espera, déjame. ¡Asco! He gastado la burbuja porque, digo, no sé si me va a quedar ahí pillado, bro, para subir trepando. No creo que me deleten. He gastado la burbuja por gastarla, ¿vale? Ya, pero yo no sé qué haría. Cuidado aquí, hay que pegarnos, pero yo estoy muy mal, eh. Necesito que te muevas insta si me tocan, eh. O sea, en cuanto... Sí, obvio, obvio, obvio. Tú me calea a mí y ¿qué hacemos? ¿Pero bajamos abajo o qué hacemos? No, 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 tendré que tirar otro fuerte luego. Ah, vale, vale. Va a ser full agua. Va a haber que moverse mucho por el agua, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, aguanta. No, no, aguanta. Hostia. Comida este, comida este, comida este, comida este el de abajo. Aguanta. Vale, metete al agua, metete al agua. No, 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 bajo, bajo. Bajo, bajo, bajo. No, no, rota, rota, rota. Por el agua, por el agua, por el agua. Fuertes aquí. Ven. ¿Puedes venirte conmigo? Métete aquí, métete aquí. Estaba bien la zona. Espera, deja apuntando, eh. Estás apuntando, estás apuntando. Sí, sí, sí. En el agua. Tuve un fuerte, tío. Ahí habían fuertes. Yo tengo burbujas, yo tengo burbujas. Aguanta, aguanta, full en el agua. ¿Está arriba nuestro, chido? ¿Gente rotando? Sí, sí, sí. Aguanta, aguanta, aguanta. No, agarruido, no, agarruido. No, agarruido no, bro. ¿Me van a disparar así, no, cabrón? No, aguanta, aguanta todo lo que puedas. Ya, ahora nos vamos moviendo. Vale, nos pide la zona, aguanta. ¿Vale? Vale, muévete, muévete, muévete. Nada, hay que ir moviéndose todo el rato, eh. Es agua todo el rato contaminada, eh. O sea, puedes estar todo el rato moviéndote, bro. Por fin. Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Esto me va de la p***! Todo el rato agua contaminada, vale. Vale, vale, vale. No, intenta pegar balas, igual. ¡Claro, caro! Yo pego, bro, yo pego. Y tanto que pego, loco. ¿Está ahí uno a uno? Sí. Intenta otro. Vicente, Vicente. Qué raro está el nuevo mapa de creativos, chavales. Qué p*** loco, cabrón. Intenta gripear, eh. Bueno, bueno. La gente no está pegando mucho. Hay que pegar, hay que pegar. Hay que pegar, hay que pegar. Sí, sí, hay que pegar. ¿Qué pecado en el agua, no, o qué? Sí, sí, métete en el agua, métete en el agua. Quédate, quédate en el agua. Mira la zona. Me pongo aquí un fuerte, Vicente. En mí, en mí, si puedes, en mí, si puedes ya. No, no te veo, no te veo, no te veo. Me matan, me matan. Métete, mete dentro, 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 dentro. Recuérdate para abrir, para rollo así, simplemente. Rota, 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 rota. Rue para arriba. ¿Qué haces, gilip***? Tengo que, tengo que cogerme al fuerte. Tranqui, tranqui, tranqui. Bro, es que, ya. Da igual, sí, sí, sí. Me voy a trepar ya, tío. ¿Qué es lo que haces, tío? Bro, ¿qué es esto? Bro, qué zona de mierda, hermano. Bro, ¿qué es esto? Claro, se lo ha partido más raro. ¿Qué juega de vida? Ya, ya, es muy raro. No va a cerrar en el agua de contaminar. Esto es peor que cuando estaba en el escudo y en la última zona quedaban 20 personas con un escudo todos mirándose sin dispararse por si a alguien le rompían el... ¿Qué locura lo que acabo de vivir? Es la partida más random que he jugado nunca, bro. Ha estado muy bien, la hemos jugado muy bien para lo que... Buah, qué barbaridad. Ha sido muy random. No, no, quería ir al modo cine a ver esto, por favor, tío. Qué locura. Ha estado muy bien, chavales, ha estado muy bien el torneo. Ha estado muy bien. Me han llegado a los blades, prácticamente, o sea, ¿dónde caen? ¿Pero tú tienes que decir que se puede cerrar la partida aquí? Me cago en los putos de Epic Games. Esto ha sido una polla, bro. Me parece una polla lo que acaba de pasar aquí. ¿Qué es todo esto, tío? O sea... A ver dónde caen estos, tío. Y encima justo... Quiero ver dónde caen. Ha sido en el agua con las calaveras, tú. Claro, claro, si no, no sé si que era un show. Increíble, increíble. No sé si alguien me ha sacado clip de este momento, pero ha sido brutal, ¿eh? Seguinta a la vez.